Aplausos 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 Están grabando para funcionar el material adentro. Ahora va a ser un grupo de música. No tiene que ser un grupo de música. No tiene que ser un grupo de música. No tiene que ser un grupo de música. Porque básicamente podemos hacer una música multicámara. O sea que la que usted vaya arriba grabando. Más que. O sea de dos ángulos. Vamos a poner un grupo de música. Bueno, lo que está en el sete. Y lo que va a ser en el sete. No tiene que 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 ser en el sete. Oh Oh Pero Oh Amor del alma, ella me llama los pies. Amor del alma, con agua de canquineros. 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 Música Música En el marco del vigésimo Primer Encuentro Regional con el Gol Pelarense Quinta Edición Centro Occidental El equipo de trabajo De la Fundación Proyecto Tamunangue Funda Tamunangue agradece A las siguientes instituciones Gobernación del Estado Lara Fundación Teatro Juárez Consejo Autónomo de Cultura Del Estado Lara con Cultura Instituto Municipal de Cultura Y Artes de Iribarren, IMCA Ateneo de Cabudare Alcaldías Municipales de Urdaneta Palavecino y Simón Planas Del Estado Lara Hunda del Estado Portuguesa Y Brusual del Estado Yaracuy Música 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 Música